La seguridad de estos equipos radica precisamente a cuadrícula que quieren, no da la pena. Es una cuadrícula, dentro de otra cuadrícula, y da una rasgadura y quiere que se siga. El jobo puede volar, no es como las caricaturas que se poncha y ya no pasa absolutamente nada. El jobo, por reglamentación internacional, tiene derecho de paz. Cualquier aeronave nos debe dar el paz, como no somos individuos, aquí encima es la misma reglamentación. Tenemos un viento que, decimos que una viejita con bastón va más rápido que nosotros, vamos a estar volando a unos 3, 4 nudos que van a ser no más de 7 o 35 kilómetros por hora. Calentamos los caídos fríos, lo vamos a calentar con los quemadores. Y el viento a partir de aquí, un segundo se está ya levantando. ¿No? No. No. No, no, 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 no. 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 No, no.